A pesar de la derrota de Real Garcilaso a manos de Melgar, el objetivo de jugar el playoff está intacto. Serían probables finalistas con Cristal, y si hubiera un tercer partido, Freddy el Petróleo García ya decidió dónde le gustaría jugar. Seguramente que hay un partido cada uno local, y una tercera opción, si es que Dios nos permite, a costa de sacrificio, me gustaría ganar equipo. Analiza los riesgos que se tomaron y sus consecuencias. Antes de la expulsión, el partido tuvimos muy controlado, más allá de que le regalamos algunos metros para que ellos puedan trabajar, sabíamos todas las virtudes y defectos del equipo, y yo creo que después de la expulsión, se mueve un poco, digamos, nuestro ordenamiento, y la desatención de pelota parada que tuvimos nosotros, yo creo que allí sacaron ellos provecho. En cuanto a la presencia de Ramón Rodríguez, la gente se pregunta por qué no arrancó, ¿fue por el tema de los FUT20? Sí, hay ausencias obligadas por extranjeros, hay ausencias obligadas por los FUT20, y hay ausencias obligadas también por cuestiones y criterios tácticos, ¿no? Si ustedes tienen otra versión, me la pueden dar también, porque más allá de una entrevista, yo creo que esto parte por algo del diálogo, y algo, digamos, para poder despejar algunas dudas, ¿no? La ausencia obedece a la última, a la última razón que nos hizo. ¿Hay alguna preocupación con Ramón? Este es un jugador importante en nuestro equipo, es un jugador que juega muy bien, lo tengo cuatro o cinco años, los que juegan también dentro del equipo también son importantes, así que es cuestión táctica nada más. Pensando en los próximos partidos, el estratega sabe que el Fortín del Cusco será determinante para alcanzar el objetivo. Pero Vallejo tiene que ir al Cusco, Auris tiene que ir al Cusco, Bois tiene que ir al Cusco, así que hay todavía cuatro partidos en el Cusco para poder resolver toda esta historia, más la ventaja que por ahí, digamos, se pueda tener, ¿no? No está todo dicho, hay que jugar, hay que luchar todo, hay que sacrificarse, así que esto todavía no acaba. ¡Suscríbete al Cusco! ¡Suscríbete al Cusco!